Freddy Camilo Galvis Bayona, de 20 años, perdió la vida la noche del pasado viernes tras ser embestido por el conductor de un tractocamión instante en que se transportaba a bordo de una motocicleta en inmediaciones de las instalaciones del Sena de Huachica. El fuerte impacto que resistió al ser arrollado por el vehículo de carga pesada le ocasionó el deceso de manera instantánea. El cuerpo del fallecido quedó bajo el automotor aprisionado por las llantas. El tráfico vehicular estuvo obstaculizado durante varios minutos. Decenas de transeúntes se conglomeraron en la escena y quedaron abismados al percatarse del siniestro fatal. Galvis era hijo de un reconocido comerciante de la ciudad de Huachica, propietario de un autoservicio concurrido en la población del sur del Cesar. La unidad criminalística de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuó una inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la población en mansión donde hicieron las labores urgentes. La víctima era oriunda de la región que lo vio morir, donde se realizó el pasado sábado las Ezequias, acompañado de sus padres, hermanos y seres queridos quienes se encuentran desconsolados por su inesperado final. Las autoridades indagan las causas de este percance vial que al parecer se produjo por invasión del carril contrario por parte del motociclista. ¡Gracias!